Yo allí tuve la oportunidad de aprender cosas concretas y conocer personas maravillosas. ¿Estás segura que estas historias no se acaban? Gracias a todos por el mejor parte de mi vida, profesores, alumnos, etc. Los llevaré en el corazón siempre, igual a esta escuela que estuve 12 años en la escuela. Aquí aprendí que si luchas por tus sueños los puedes lograr y alcanzar. También quiero agradecer a todos los profesores porque me llevo algo de cada uno. Son muy buenos los profesores, además de que les agradezco a todos mis compañeros las aventuras y todo lo que pasamos juntos. Y pues ahora que vamos para la prepa vamos a formar y a seguir con nosotros. Quiero agradecerle a esta profesora institución por todos los años en los que me enseñaron a cómo comportarme en cada situación o en sus materias. Gracias a eso me llevo muy contento este año para un nuevo paso a mi prepa. Y no nos vamos de equipo con las filosofías. De que nos vamos con muchos conocimientos y semestras. A lo largo de estos nueve años que estuve en esta escuela aprendí que lo importante de estar aquí no solamente es sentarse en una banca, sino venir a aprender, a cumplir, sobre todo a que lo hagan a todos los niños. Primero quiero agradecer a los maestros y compañeros con los que compartí este ciclo escolar y toda mi estancia en la UNIJM. En esta escuela yo aprendí que a pesar de que nos esté yendo mal en estos momentos, podemos tener gente que siempre nos va a apoyar y siempre te va a preocupar de nosotros como en su momento lo hicieron los maestros y nuestros compañeros en esta institución. También quiero agradecer a nuestros padres que nos dieron la oportunidad de estudiar en esta majestita escuela que nos dio grandes oportunidades y grandes enseñanzas. Aquí yo aprendí a convivir con mis amigos. En mi trayectoria dentro de la UNIJM aprendí a apuntar y a promover los valores. Mi experiencia en la UNIJM es algo que definitivamente voy a reconocer algo en mi vida. Es un año que disfruté bastante y aquí en la UNIJM aprendí muchas cosas, puedo ser amigos en todos lados y también que puedo aprender y ir viendo. En la UNIJM aprendí muchas cosas, fue un año que me gustó mucho. Bueno, yo estoy aquí desde preescolar, entré tercero y mi experiencia aquí ha sido muy satisfactoria, ya que desde los maestros aprendí muchas cosas no solo sobre las materias que les tocaba dar, sino también sobre experiencias personales y cómo desarrollarme mejor con las personas y en los estudios. Y esta historia no va a terminar aquí, va a continuar muy pronto en la preparatoria. Y así que yo voy por más y espero que ustedes también. Bueno, yo aquí en la UNIJM aprendí a valorar las cosas, aprendí valores, aprendí de los profesores. Más allá de un saludo de clases, era como una familia, en la cual te enseñaban cosas por experiencias de la vida, o pues han hecho una que yo tenía. Yo estoy aquí desde preescolar y pues ya ahorita intentaré estudiar y ya me voy a preparatoria. Bueno, esto aquí no se termina, todo positivo como a que me lo han apoyado, que es un troche con mis sueños. Si quiero algo, tengo que ir por ello. Siempre tengo que tener una meta y una visión y una misión. Entonces, estas son las aprendizajes que he tenido aquí en la UF9BIT. También debo de decir que el nivel de inglés que dan aquí es muy bueno. En lo personal, yo tengo muchas certificaciones del Anglo, de Cambridge. Por lo mismo, el idioma que implementan aquí es súper bueno. Soy Laura y bueno, yo les voy a contar un poco sobre mi experiencia en esta escuela. Sinceramente, creo que es una de las dos de las mejores etapas que he tenido, en la cual he aprendido mucho. Y he convivido con compañeros que realmente han tenido la vida de felicidad. Porque no solamente hemos experimentado y aprendido nuestras nuevas, sino también hemos convivido y aprendido a ser amigas. Esta historia continúa en otra escuela y con nuestros compañeros. Nuestra vida seguirá y entonces continuaremos con lo que dejamos pendiente. Astro Gelación ¿Soy generación 2017? Yo soy generación 2017. ¡Soy generación 2017! ¡Soy generación 2017! Soy UYJM ¿Qué es? Soy generación 2017. Soy UYJM Con estas palabras, llamamos Hashtag Generación 2017 Y somos UYJM Yo soy UIJM y soy generación 2017 Soy generación 2017, soy UIJM Hashtag soy generación 2017 y hashtag soy UIJM Hashtag soy UIJM, hashtag soy generación 2017 Hashtag soy generación 2017, hashtag soy UIJM Soy Generación 2017 Soy Nino Taí